Viéndose sumido en tales pensamientos, Don Quijote no atinaba ver Que la destinataria de tanto halago, ¿verdad quién querría ver? Era Mari Tormes, la moza asturiana, torta de un ojo y del otro no muy sano Que llentó al encuentro de su amante arriero, se topó con él Porque al rozar de cien tu miedo, amor, de despertar y no ir tu voz Y que al llegar el alba a tu ventana, abrá los ojos y solo este yo